Hello mis amigos como estan? Espero que se encuentren bien Si saben lo que son las fibras musculares Son como ligas que se estiran En nuestro cuerpo Que es lo que hace que tengamos la movilidad Para nosotros podernos Transportar a un lado o al otro Hasta ahí vemos bien Cuando lastimamos a esas fibras musculares Entonces Nosotros Hacemos que se hinchen Que crezcan Entonces Si tu O a ti te gusta hacer ejercicio Para que tu puedas hacer que crezca tu musculo Que se desarrolle Que tengas unos brazos grandes y fuertes Que es lo que ocupas hacer Ocupas Lastimar tu cuerpo Al lastimarlo El tiende a crecer Como por ejemplo Como por ejemplo Puedes visualizar aquí este bíceps Díceps 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 O levantas O levantas el mismo ladrillo Todos los días Pues no No vas a crecer O sea tu musculo no va a crecer Porque no se va a lastimar Si tu lo lastimas Si tu lo lastimas va a tender a crecer A que te pongas mamey Como le llamamos Vulgarmente Yo Dejé de hacer el ejercicio hace Aproximadamente Cinco años O sea Yo quería Yo era una persona Flaquito Flaquito Alto Y Yo quería hacer volumen Y me costaba mucho trabajo Poder hacer volumen O poder hacer Lo que ahora hago O sea Tener Bíceps Tríceps Pecho Brazo Yo les recomiendo a ustedes Que están empezando a hacer ejercicio Que coman nutritivamente Cero drogas Cero alcohol No fumen Y Y este Y hagan mucho ejercicio Lastimen su cuerpo No les pasa nada Y van a poder lograr hacer Musculatura O sea Ponerse mameyes ¿No? Es un consejo De su amigo Quique Como siempre Les mando un abrazo Si no duele No sirve Así decía Decía yo En el gimnasio Imagínense Cinco años Y todavía Todavía Miren Todavía Podemos Presumir Algo De lo que Hacíamos ¿No? De nuestro Ejercicio Y ya no He hecho ejercicio Más bien Levantamiento De bachicha Y ¿Cómo se llama? Este ¿Cómo se dice? Levantamiento De tarro Y lanzamiento De bachicha Ja, 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 ja Su amigo Quique Como siempre Les manda Un abrazo Desde su casa Lejos de casa No se olviden Cero drogas Y mucho ejercicio Para poder Estar sano Y estar bien Bye, bye Su amigo Que los quiere Y los estima mucho Su amigo Quique Ja, 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 ja Bye, bye